MIS CASOS CRIMINALES Luz Suyay presenta conversaciones con Juan Ignacio Blanco Un análisis capítulo a capítulo sobre su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Hoy analizaremos el capítulo primero La desaparición Muy buenas noches a todos Les saluda nuevamente Luz Suyay directora del archivo del crimen.net y en esta oportunidad tengo el gran placer y el gran honor de poder conversar con Juan Ignacio Blanco licenciado en periodismo y máster en criminología y una de las máximas autoridades en lo relacionado al caso Alcácer Juan Ignacio con muchísima amabilidad ha accedido a conversar conmigo en una serie de programas en las cuales iremos analizando profundamente cada uno de los capítulos de su libro secuestrado ¿Qué pasó en Alcácer? con el objetivo de que se puedan aclarar muchas dudas que tienen las personas con el objetivo de que podamos llegar a un mayor entendimiento de qué es lo que pudo suceder desde el momento en que las niñas desaparecen y hasta que son encontradas Juan Ignacio, bienvenido y muy buenas noches Muy buenas noches Luz estoy absolutamente encantado de estar contigo y con tus oyentes y a ver si estoy a la altura de lo que dices y soy capaz de resolver el mayor número de dudas posibles Bueno pues, uno de los primeros capítulos de tu libro que prácticamente es, digamos, una base muy importante para poder entender los hechos posteriores bueno, todo es importante pero el principio siempre tiene una connotación especial porque ahí es donde vienen un montón de hechos y circunstancias igual que declaraciones que pues pueden desviar la investigación de la forma correcta o al contrario pueden esclarecerla por completo o pueden más bien crear un caos de dudas y en el caso Alcácer todos sabemos que existen más preguntas que respuestas y bueno, en el primer episodio que es la desaparición lo primero que se habla es acerca de que ese viernes 13 de noviembre del año 92 empieza pues lo que se conocería más adelante como el caso Alcácer un crimen terrible en donde tres jóvenes murieron y pues un crimen que marcó no solamente a las víctimas sino también a sus familias, a sus amigos y a un pueblo prácticamente de por vida estuviste muy implicado en este caso estuviste muy cerca de las familias has hecho una investigación excelente tu libro pues contiene paso a paso todo lo que se necesita saber para saber cómo se llevó a cabo esta investigación y bueno, primero que nada me gustaría que nos hicieras una breve introducción sobre lo que digamos podría, cómo podría o de qué manera podría haber empezado esta noche, este viernes 13 y exactamente qué hechos claves, tal vez algunos, dos o tres que puedan mostrarnos podríamos decir que desviaron la investigación y le hicieron ir por un derrotero que hoy por hoy todos los que investigamos el caso sabemos que es improbable que haya ocurrido sobre esto, ¿qué nos puedes comentar? bueno, a mí lo primero que me gustaría decir es es que ese día fatídico viernes 13 de noviembre del 92 lo que iba a ocurrir es una de esas desgracias que como tú has dicho perfectamente no solamente han dejado marcadas a las familias de las víctimas a sus amigos y conocidos sino a todo un pueblo y también, por qué no decirlo a todo un país como España la verdad es que a veces nos olvidamos de este momento tan absolutamente brutal que es el de una familia que está sentada a la mesa esperando para empezar a cenar y que el padre se dedica a mirar constantemente el reloj y comprobar que su hija que tenía que estar ya hace un rato en casa no llega y no llega esa sensación que cada vez va aumentando el nerviosismo ocurrió en tres familias de un pequeño pueblo valenciano Alcácer un pueblo de menos de mil habitantes donde una desaparición era algo absolutamente impensable y un hecho que no había ocurrido nunca la realidad es que empezaron a pasar los minutos a partir de las nueve y media a diez menos cuarto que las niñas tendrían que haber estado ya ya en su casa los padres empezaron a a ponerse nerviosos antes de las once de la noche ya habían comenzado a sonar los teléfonos en las distintas casas puesto que tanto los padres de Miriam como los de Tony como los de Sire sabían que las tres habían salido juntas y ninguna había aparecido y empezaron a entrelazarse esas llamadas de los unos a los otros para ver si su hija había llegado cuando comprobaron las tres familias que pasadas las once de la noche no habían llegado las niñas pues inmediatamente tomaron una resolución que quizás no nos parezca la normal pero que en un pueblo es lo que se suele hacer que es salir de casa e ir al ayuntamiento ir al ayuntamiento como buscando un refugio como buscando un lugar donde alguien te va a apoyar o donde alguien te va a ayudar a saber lo que realmente ha ocurrido y si estamos hablando ya prácticamente de la medianoche pues alrededor de esa hora de las doce de la noche pues prácticamente había ya más de 50 vecinos que estaban a las puertas del ayuntamiento comentando nerviosos entre todos ellos intentando pues pensar que es lo que podía haber ocurrido pero algunos ya estaban intentando comenzar algo que que duraría durante 75 días y que era buscar a Miriam, Toñi y Desire que ya siendo la hora que era y conociéndolas porque quizás también lo más importante de todo esto y a veces nos olvidamos es conocer el carácter de las niñas y también la forma de ser y la forma de vivir de sus familias los que las conocían y sobre todo sus familiares sabían con absoluta seguridad que que las niñas voluntariamente no habían desaparecido que no se trataba como oficialmente querían hacernos creer a todos los españoles de una fuga voluntaria o de simplemente una una chiquillada y que al día siguiente iban a aparecer con con cara compungida y pidiendo perdón entonces para mí eso es el el detalle bueno no dramático yo creo que es muy difícil que que una familia pueda vivir una cosa más terrible que saques que es la desaparición de de una hija efectivamente debe ser una situación completamente terrible y lamentablemente como bien decías hace un momento pues una de las cosas por las cuales quizá muchos que hemos analizado este caso no podemos entender cierto tipo de situaciones es precisamente porque no las conocimos no sabíamos cómo eran sus carácteres no sabíamos la clase de personas que eran cosa que sí sabían sus familias y sus amigos cercanos y en realidad en torno a quienes eran Min y Antonia y Cire como las personas que ellas fueron pues prácticamente no hay muchísima información entonces a veces pues en base a lo que se ha contado tanto en la versión oficial como en los libros sobre el caso pues no se puede evitar especular un poco acerca de ciertas cosas y tener que poner por lo menos dándole el beneficio de la duda a otras a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en el momento en que los padres van a hacer la denuncia a la Guardia Civil al día siguiente es que todos aseguran por lo menos en los documentos sumariales así consta de que las chicas salieron de su casa sobre las 7 de la tarde y este tema de los horarios es muy importante y me gustaría que nos ayudaras a aclararlo porque resulta que hay 3 o 4 versiones diferentes acerca de la salida de Miriam y de Toñi y de Cire de sus casas hay una versión que dice que sobre las 3 y media Miriam salió de su casa diciéndole a su hermano que estaba ahí que no pensaba ir a color de ahí se encontró con Toñi y fueron por Cire pasaron a los recreativos SAS y posteriormente se fueron a visitar a una amiga que estaba enferma hay una versión que dice que eso sucedió más o menos como a las 5 y media de la tarde y que se encontraron a su amiga se llama Esther se llama la amiga que estaba enferma que la encontraron en el ambulatorio de la casa y ahí se fueron a su casa otra versión dice que no que se vieron más tarde en la casa de la propia Esther y una cosa muy curiosa que siempre también me ha hecho miedo dar y a muchas personas sobre el tema este famoso de que ellas iban para la discoteca es que en las declaraciones de sus familias dicen muy claramente que todas iban indocumentadas y sin dinero inclusive la misma amiga de ellas dijo que habían contado el dinero en su presencia para ver si les alcanzaba para ir y no tenían suficiente en este sentido respecto a las diferentes declaraciones que dan porque inclusive la mamá de Esther dijo que habían salido sobre las 6 de la tarde de su casa 6 y media y Esther dice que salieron a las 8 de la noche ¿cómo podríamos o cómo podrías ayudarnos más bien a entender este enredo que hay con los horarios de a dónde fueron y en qué momento estuvieron y en dónde? Bueno la verdad es que es un asunto que no es nada fácil de explicar pero quizás viendo en el contexto en el que se realiza cada una de estas declaraciones aunque el cuartel de la Guardia Civil se puede arrojar para que todos los oyentes lo puedan tener claro oficialmente se supone que las tres niñas salen de su casa se reúnen en los recreativos TAS de allí acuden a visitar a su amiga Esther al cabo de un rato abandonan la casa de Esther se supone que hay dos personas que la recogen están haciendo autostop y las trasladan hasta Picassent que allí son vistas por dos vecinos de de Alcácer y por una mujer que estaba asomada a la ventana y que las ve introducirse en un coche de cuatro plazas es decir estamos hablando del testimonio de seis personas que supuestamente son las únicas que ven a Miriam António de Siderio digo supuestamente porque inexplicablemente y pese a que no existe ningún otro documento en el sumario de ninguna toma de declaración a ninguna persona a mí me consta que la Guardia Civil realizó más de doscientas entrevistas a personas diferentes pero de esas entrevistas no hay documento alguno en el sumario y por tanto nada que la refleje oficialmente luego también hay que hay que entender una cosa es decir las niñas desaparecen el día 13 y la primera declaración que se toma en el cuartel de la Guardia Civil a una persona que las haya podido ver en este caso a Francisco José Herbas y a su novia María Luz López García que son las dos personas que supuestamente recogieron a las niñas cuando estaban haciendo autostop a la salida del cárcel y las trasladaron hasta la gasolinera Marí ya en Picasen esta declaración se toma el día 19 curiosamente bueno a la una menos 10 de la tarde es decir 6 días después de la desaparición de las niñas al día siguiente día 20 se toman 3 declaraciones diferentes a José Antonio Cano Yacer y a Francisco Antonio Soria Chabelli incomprensiblemente porque tiene que haber algún error en los documentos les toman declaración a los dos a las 19 30 horas aunque a cada uno se les toma declaración de forma individual ese día 20 y posteriormente a las 8 y media de la tarde toman declaración a Esther y al día siguiente ya día 21 es decir 8 días después toman declaración a Dolores Valdar Soria la mujer que es la que ve a las niñas supuestamente subirse en un coche pequeño blanco en el que iban 4 personas esto en primer lugar ya sorprende y llama poderosamente la atención porque lo lógico y lo normal es que al día siguiente de ocurrir los hechos o como muy tarde dos días después pues se hubiera tomado declaración a estas personas sin embargo estamos hablando de que se tardó 6 días 7 y 8 días en tomar declaración a los únicos testigos oficialmente que hay los hechos pero también nos encontramos con que si uno lee las declaraciones que hacen los tres familiares que acuden a presentar la denuncia don Fernando García en el caso de Miriam la madre de Desire y la madre de Toñe realizan una declaración que si uno lee las declaraciones pues parece que son absolutamente idénticas salvo la descripción de las ropas que llevaban puestas cada niña es decir daría una decisión oficial de que textualmente según constan en las tres declaraciones pues la niña salió del domicilio a las 7 de la tarde del día de ayer 13 junto con dos amigas con el objeto de ir a una discoteca denominada Color de esta localidad de Picasso por celebrar una fiesta en la misma para los estudiantes del instituto de la localidad de Picasso esto que significa pues que tienen una declaración tipo que se ha rellenado y que lo único que se ha modificado es en la descripción de física de las niñas que dan cada uno de sus familiares y en la descripción de las pernas de ropa pero aquí ellos ya deciden que las niñas han salido a las 7 de la tarde de su casa algo que evidentemente resulta como mínimo absolutamente difícil por una razón muy sencilla porque Miriam sale de su casa va a recoger a Desirea la suya que hay una distancia andando considerable y cuando ya están las dos juntas pues se van a buscar a Toñi que vive precisamente en la otra punta del pueblo con lo cual es absolutamente imposible que las niñas pudieran salir las 3 a la misma hora de su casa cosa que lógicamente viene dada simplemente porque la Guardia Civil tiene una declaración tipo sobre la hora de salida de las niñas y la dirección que ellas iban a tomar luego nos encontramos con esas grandes diferencias que tú planteas y simplemente analizamos las declaraciones de cada uno de los testigos pues según la madre de Esther oficialmente salen de casa de Esther a las 6 menos 10 según Esther salen a las 8 y 20 de su casa es decir una hora y media de diferencia según la madre y según la hija según Francisco Antonia Soria Chabelli él las ve a las 8 menos cuarto a la altura de la ambulatoria de Alcácer mientras que Cano Yacer las ve a las 8 y 20 según su propia declaración y según las declaraciones de Francisco José Hervás y María Luz López García que son los que los van en Cose pues es a las 8 y cuarto de la tarde cuando las recoge cuando uno evidentemente comprueba estas grandes divergencias porque no hay dos personas que hablen de la misma hora tanto de salida de casa de las niñas como de casa de Esther como en el momento en que desaparecen en la calle principal de Picasso pues a uno lo que realmente más le sorprende es decir como la guardia civil no aclaró exactamente y no realizó una exacta cronología de los hechos ocurridos aquella tarde es decir cualquiera sabe que una desaparición lo más importante es investigar las 24 horas anteriores a esa desaparición porque es cuando realmente se pueden encontrar más pistas sobre lo que ha podido realmente suceder y aquí nos encontramos con un sumario de un procedimiento en el que no queda en absoluto claro no ya a qué hora desaparecieron o pudieron ser secuestradas las niñas sino no queda en absoluto claro ni a la hora en la que salieron de su casa ni a la hora en la que de alguna manera salieron de casa de este todo esto que deja absolutamente claro pues que evidentemente uno no se puede fiar de los documentos obrantes en el sumario en torno a la desaparición y además es que no hay más que esto es decir lo sorprendente es que cuando don Fernando García accedió al sumario y accedió al sumario casi cuatro años después cuando el procedimiento ya estaba cerrado y pendiente únicamente del acto del juicio contra Miguel Ricard pues pudimos comprobar como no había documento alguno de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil durante esos 75 días que las niñas estuvieron desaparecidas se puso el hecho en conocimiento del juzgado y el juzgado instó a la Guardia Civil para que remitieran todos aquellos documentos relativos a las investigaciones llevadas a cabo en esos 75 días allí posteriormente la Guardia Civil remitió por equivocar que no recuerdo exactamente pero desde luego eran más de 300 folios de supuestas investigaciones que se habían realizado incluso tomas de declaración a numerosas personas pero ninguna de ellas salvo las personas que hemos citado las vieron aquel día algo que es absolutamente ilógico porque a las niñas aquel día las vieron innumerables personas fundamentalmente en los recreativos donde ellas estuvieron un buen rato y fueron vistas por un gran número de vecinos y luego como es lógico y normal a lo largo de ese recorrido que hicieron tanto Miriam para ir a recoger a Desiree y luego las dos juntas para ir a casa de Toni donde prácticamente tienen que recorrer todo el pueblo pues indiscutiblemente las tuvo que ver muchísimas personas sin embargo carecemos de datos salvo los que luego tanto don Fernando García como yo hemos ido averiguando a base de entrevistar nosotros a la gente pero en lo que hace relación precisamente pues a esa cronología oficial nos encontramos con que es un auténtico batiburrillo de horas en las que absolutamente nadie se pone de acuerdo y que desde luego inducen a pensar que ninguno de ellos probablemente pues esté diciendo ni la hora aproximada en la que las niñas desaparecieron una pregunta que es bastante importante en algún momento digamos fuera de los resultados o mariales se habló si la hora en que salieron ellas de sus casas fue la primera vez que salían esa tarde porque aquí hay también una duda respecto a que bueno estuvieron temprano una tarde en los recreativos en donde inclusive también les habían ofrecido entradas para la fiesta que iba a haber en color y después de eso viene este enredo de horarios que hay esta es una de las preguntas y la otra pregunta es exactamente de donde salió o de donde sacaron los padres en sus declaraciones que ellas iban para color porque inclusive hay una declaración de una amiga de ella y ahora vamos a comentar también uno de los libros de Fernando Martínez Lainez que se llama sin piedad una amiga de ella que se llama Marisa que llamó a Esther cuando ya ya se habían ido y Esther le dijo que no estaban ya en su casa pero no le mencionó a su amiga que se habían ido para color y de hecho esta muchacha dice que ella fue a buscar las azadas entonces lo que quisiera saber y también muchos oyentes es si en las declaraciones digamos tal vez no oficiales ellas salieron varias veces esa tarde y aparte de eso por qué razón se hace la declaración de que iban camino de color o sea de donde las familias tenían la información de que ellas iban para la discoteca esta noche bueno yo es que no es que esté convencido estoy absolutamente seguro que las familias no tenían ningún conocimiento de ese hecho en absoluto y que las familias se limitaron las tres personas que fueron a realizar la denuncia pues a firmar el documento que les ponía delante la guardia civil yo lo tengo absolutamente claro con don fernando garcía con el que he compartido muchos años de investigación y con el que he llegado a compartir su casa durante muchos meses viviendo con su familia que él en ningún momento tenía claro absolutamente nada de que pudieran ir a ninguna discoteca y él lo ha negado constantemente y siempre se ha opuesto a cualquier comentario al respecto de que las niñas fueran a color yo me reía con don Fernando cuando le decía pues aquí está el documento en el sumario que tú dices que iban a color y te explica yo voy a presentar la denuncia al cuartel de la guardia civil y yo lo único que les digo a las personas del cuartel de la guardia civil es que mi hija ha desaparecido me piden una descripción de las prendas de ropa que llevaba que me había escrito Matilde para que yo se lo dijera y les di una descripción física de mi hija y eso fue lo único que yo hice entonces claro si en el caso de Fernando evidentemente él no comentó en ningún momento en su declaración que las niñas iban a color pues exactamente igual me consta con absoluta certeza que la madre de Toni no hizo el menor comentario tampoco al respecto y en el caso de la madre de Siren no lo puedo aseverar porque no he podido hablar nunca con ella en este respecto pero pero lo que yo simplemente entiendo es que desde ese primer documento oficial que es el primer documento oficial de la desaparición que es la denuncia de los tres padres pues indiscutiblemente el relato de los hechos es obra pura y dura de la Guardia Civil que es quien dice que las niñas salieron a las siete de la tarde y que junto con las otras dos pues se dirigían a la discoteca color a una a una fiesta de de institutos a mí además me gustaría dejar absolutamente claro que que la fiesta de de instituto de que se celebraba en 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 la discoteca color es una fiesta de estas que se suelen dar en las que los alumnos contratan la discoteca y venden las entradas para recaudar fondos para para un viaje de fin de estudios evidentemente durante toda la semana anterior pues a la niña les estuvieron dando la la lata todas sus conocidos y conocidas para intentar venderles las entradas para acudir a la discoteca entradas que ellas no compraron en ningún momento porque no tenían en ningún momento previsto ir a la a la discoteca luego como muy bien has dicho yo he recibido información de distintas personas que las vieron aquella tarde en los recreativos todas tienen claro que en ningún momento ellas hablaron de ir a la discoteca y muchísimo menos lógicamente ya a esas horas porque si no como he dicho anteriormente pues hubieran comprado la entrada con antelación suficiente y como ha quedado claro con el comentario que tú has hecho las niñas y más sin dinero entonces es absolutamente ilógico que sin dinero para poder acudir a la discoteca pues pretendieran ir a la discoteca yo desde mi punto de vista lo que se está aquí sembrando inicialmente y por eso se tarda tanto tiempo en tomarles oficialmente declaraciones es simplemente el primer paso de esta versión oficial ¿por qué ir a la discoteca color? pues muy sencillo es decir las niñas que todavía eran muy niñas es decir estamos hablando de que dos de ellas tenían 14 años y la otra 15 pues lógicamente no es que hicieran una vida muy dispersa ni muchísimo menos eran unas niñas muy controladas familiarmente es decir las familias estaban muy pendientes de ellas y la libertad de movimientos que tenían eran salir de su casa e ir a casa de una de sus amigas o a lo recreativo hasta sin alcacé que era el punto de reunión de los adolescentes de la localidad y como algo especial los sábados y algunos sábados no todos los sábados que era el único día que abría la discoteca color pues acudir a la discoteca color que era una discoteca de las denominadas light es decir una discoteca para para menores entonces indiscutiblemente si las niñas no las han podido secuestrar de los recreativos porque está en una calle muy céntrica y está siempre lleno de gente en los alrededores y de chavales y jóvenes apoyados en los coches pues indiscutiblemente las niñas si no estaban en ZAS solamente podían ir a un sitio a un sitio que es a color si no van a color ¿dónde van a ir? pues evidentemente es que si no hubieran ido camino de color pues la investigación tendría que haber girado completamente y haber investigado a dónde podían haber ido las niñas eso evidentemente pues implicaba tremendos problemas para para la investigación porque había que hacerse muchísimas preguntas es decir las niñas si hacían algo anormal en su vida que sería no ir a ZAS o no ir a color pues evidentemente implicaba abrir numerosas vías de investigación que sin embargo bueno desde que corrió el mito rumor mulo de que el lugar a donde iban las niñas cuando desaparecieron era la discoteca color pues de alguna forma se cerraron completamente cualquier otra vía de investigación y se centraron única y exclusivamente en que durante alguna parte de ese recorrido entre Alcácer y Picasset y la discoteca color pues las niñas podían haber sido secuestradas esa es una de las cosas precisamente que que llama mucho la atención porque por ejemplo en la declaración que está en tu libro una página 16 que hizo don Fernando dice que entre las gestiones que ellos hicieron comprobaron dice que no llegaron a estar en la mencionada discoteca porque dice que en la misma hubieron otras amigas que no las vieron a ninguna de ellas y posteriormente en la declaración de doña Rosa Ford la mamá de decir dice dice que su hija salió con Miriam y con la otra llamada Antonia y con el con el fin de venir a la denominada discoteca color de Picasset donde se celebraba una fiesta de estudiantes de un instituto de esa localidad en la declaración que hizo la mamá de Tony dice algo parecido dice que salió del domicilio citado a las 7 de la tarde lo que te decía de la hora del día 13 junto con otras dos amigas Miriam y otra María decía con el objeto de ir a la discoteca color entonces lo que dice está muy bien si ellas no estaban en los recreativos lo normal en este caso habría sido pensar que se fueron a esa discoteca pero la pregunta también sería si en algún momento quizá como se dice en la historia de este caso que en la casa de la amiga de ellas es donde al final tomaron la determinación en algún momento esta chica esta era amiga de ellas declaró o dijo a los padres que en su casa ellas planearon ir de todos modos a la discoteca y por qué motivo porque una de las razones que se dan es que quería Tony quería ir a ver a José Antonio Canoyaz que era un chico que le gustaba y que iba a estar trabajando en la fiesta entonces el mito de color como se ha denunciado muchas veces tiene que haberse vido de alguna parte es decir de alguna fuente que dijo si es que dijeron que iban a ir o ellas estuvieron aquí y aquí lo decidieron o aparte o sea aparte de digamos la declaración que supuestamente hace esta chica Esther de que ellas en su casa decidieron ir a la discoteca no existe ninguna otra declaración por parte de los mal enemigos que con anterioridad de ese día ellas hayan manifestado su intención de ir a la discoteca entonces de ahí es la importancia de por qué y de qué manera se gestó la idea de que se hagan ido para esa discoteca por eso se hacía la pregunta y en cuanto digamos a a lo que manifestaron aquí por ejemplo en tu libro dice que de hecho salieron a las el día 20 de noviembre 92 dice que sí me dijeron que se dirigen a la discoteca color ya que había visto en el instituto de picasen entonces aquí es donde tal vez nació este mito y por eso te preguntaba por qué color precisamente bueno ya nos has explicado que era un sitio que ellas frecuentaban y si es que hubo una declaración entre digamos las familias amigos de que ellas habían dicho que iban a ir porque eso tiene que haberse estado en la casa de su amiga entonces es importante también saber si ellas se encontraron con Esther en el ambulatorio y después fueron a su casa o se fueron directamente a su casa bueno la la realidad de de todo esto es que Esther que la verdad no no se encontraba bien de salud pues llevaba una temporada larga que su madre no la no la dejaba salir sola de casa y y las tres niñas acuden a visitar a Esther para intentar convencer a a su madre de que la deje salir con ellas entonces lógicamente el 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 hecho de de decir de dónde proviene el que Esther luego en su posterior declaración sea la que diga que que van a ir a a la discoteca color yo estoy absolutamente convencido de que esto proviene nuevamente de de la declaración que Esther firma en en el cartel de la guardia civil y que yo no estoy convencido ni muchísimo menos que se corresponda a la realidad de lo que ella dijo en primer lugar por un detalle absolutamente fundamental es decir si es cierto como dice Esther que las niñas salieron de su casa a las 8 y 20 y a las 9 y media tenían que estar de vuelta en su casa resulta absolutamente ilógico que con un espacio de una hora y 10 minutos las niñas fueran a trasladarse sin medio de locomoción hasta otro pueblo cercano como es el pueblo de Picassent y entrar a la discoteca pagar una entrada sin dinero porque no llevaban dinero y poder regresar a su casa a las 9 y media de la noche eso es absolutamente imposible de hacer como es imposible de hacer pues indiscutiblemente aquí ya tenemos que tener claro que entonces Esther tuvo que equivocarse lógicamente con la hora a la que ella presta en ese momento declaración y dice que las niñas salieron de su casa que fueron las 8 y 20 de la noche el detalle evidentemente queda absolutamente descuadrado en esta situación yo lo único que tengo claro es que Esther cuando acude al cuartel de la guardia civil siete días después de la desaparición de las niñas a prestar declaración pues se limita a hacer lo que hacen todas las personas que prestan declaración en un cuartel de la guardia civil que es contestar las preguntas que les hacen y al final antes de levantarse firmar el documento que ponen a su disposición lo que pone el documento y lo que uno dice pues evidentemente la lógica es que las transcripciones tendrían que ser así pero todos sabemos que evidentemente pues no se producen así como te he comentado antes con la declaración de las tres familias diciendo las tres que salieron a las siete de la tarde y después es imposible que salieran a las tres a las siete de la tarde de las mismas casas porque no pudo suceder porque la una fue a buscar a la otra y las otras dos fueron a buscar a la una con la cual las diferencias horarias pues tendrían que ser más ciertas entonces lo único que sabemos es que color surge en los documentos de la guardia civil lo que yo no tengo constancia fehaciente es que esto haya surgido en primer lugar ni porque las familias lo hayan comentado que las familias desde luego las dos con las que yo he hablado en innumerables ocasiones me han dicho que ellos nunca dijeron que las niñas iban iban a colon y en el caso de Esther yo considero que es exactamente lo mismo sino que simple y llanamente las niñas tenían que acudir a algún sitio es decir cuando salen de casa de Esther tendrían que ir a algún lugar entonces la forma más lógica de aclarar cuál es el lugar de destino porque es el único lógico al que hubieran podido acudir es a la discoteca Colum a partir de ese momento pues evidentemente entre la campaña más de desinformación que de información que hacen los medios de comunicación en aquellos momentos pues desde un principio se graba en la opinión pública española la idea de tres niñas que van camino de una discoteca y a mitad de camino son secuestradas y es el primer paso para colocar la versión oficial pero yo estoy convencido por intentar aclarar en el punto máximo extremo que ni Esther ni las familias en ningún momento manifestaron que las niñas fueran a dirigirse a la discoteca Color sino que ese es un planteamiento que hace directamente la Guardia Civil ok ok Juan Inesio entonces aquí entramos en otro asunto también que es muy interesante y es la famosa llamada que supuestamente Miriam hace de casa de Esther pidiéndole a su madre que le diga a Fernando que se les pueda acercar a Color sobre esta llamada me gustaría mucho que también nos aclararas porque en otras versiones que has dado con anterioridad se habló de que esa llamada se produjo fuera de casa de Esther que se produjo fuera de Valencia y en el caso de haberse producido esa llamada me imagino que se debió de haber investigado si realmente hubo una llamada de casa de esta muchacha a la casa de Miriam sobre digamos dos preguntas aquí una para darte tiempo a que puedas desarrollarlo ¿se llevó a cabo esa llamada de Miriam y con qué objeto y de dónde se hizo realmente esa llamada? Bueno antes que nada y te agradezco que me des la oportunidad de aclararlo yo cuando he comentado determinados aspectos de este día de la desaparición en algún lugar como desgraciadamente me veo sometido todavía 21 años después a innumerables presiones de de todo tipo a la amenaza de de vivir en libertad condicional y ¿por qué no decirlo? pues indiscutiblemente si me meto donde no me debo de meter pues hasta desgraciadamente con con miedo por lo que me pueda pasar a mí y a mi familia yo ya dije en su momento cuando hice esas grabaciones lo que pasa es que luego a la hora de montarlo por los periodistas no lo consideran oportuno que yo hay veces que desgraciadamente es algo que no me gusta porque las contradicciones hacen perder credibilidad pero como de lo que se trata a veces es de conseguir esas finalidades tengo que dar un paso adelante y a veces un paso atrás yo esto no lo puedo explicar más pero creo que a buen entendedor pocas partes entrando directamente en el tema la llamada de teléfono por parte de Miriam a su casa efectivamente tuvo lugar que esa llamada de teléfono se realizó desde casa de Sire y la finalidad de esa llamada era bueno pues como a la primera no habían convencido a la madre de Esther para que las dejara salir con ellas pues un poco la idea era decir pues voy a llamar a mi padre para ver si si nos acerca y si mi padre nos acerca pues por qué no deja salir a mi hija entonces la llamada se realizó única y exclusivamente para intentar apoyar el que la madre de Sire digo perdón la madre de Esther las dejara salir con ellas a mi doña Matilde la mujer de don Fernando García que en paz descanse me confirmó en innumerables ocasiones que la llamada se había producido también me confirmó su extrañeza ante la llamada ante el hecho de que se hubiera producido esa llamada porque don Fernando García a esas horas pues normalmente estaba trabajando todos los días y no era normal que las llevara que llevara a Miriam y a sus amigas a ningún sitio pero precisamente por el hecho de que al ser una persona propietaria de una empresa con más de 80 trabajadores pues trabajaba muchísimas horas al día y evidentemente a esas horas de la tarde su padre normalmente no estaba en casa las macabras casualidades que se producen pues efectivamente aquel día don Fernando García se encontraba mal estaba quejado de un proceso gripal y había regresado a casa antes de la hora y se había echado a descansar porque porque se encontraba con con cierta fiebre este hecho pues indiscutiblemente para don Fernando García supuso y supone para él bueno pues pues como un golpe brutal en en su alma y en y en su cerebro al pensar que que su hija había llamado para que la llevara en coche y si él lo hubiera llevado a las niñas o se hubiera encontrado bien pues a lo mejor no hubieran sucedido ninguno de los hechos que que posteriormente sucedieron es decir es un detalle que que para don Fernando pues es como una dosa que lleva encima de de su corazón de forma de forma permanente pero yo eso si quiero dejarlo claro es decir la llamada se produce desde casa de Esther Miriam llama a su casa y la finalidad es simple y llanamente para intentar hacer un poco más de presión para ver si convencían a la madre de Esther para que las dejara salir con con ellas aquella tarde algo que no se produjo y que afortunadamente bueno pues pues permitió que que ahora estemos hablando de las tres niñas de Alcácer y no de de las cuatro niñas de Alcácer que era algo que podría haber sucedido si la madre de Esther le da permiso para acompañarlos aquella tarde ok entonces me parece excelente la aclaración es muy importante porque esta es una de las dudas más grandes que todas las personas tienen entonces aquí surge otra que también nos gustaría que nos ayudaras a entender un poco ya quedó claro entonces que la llamada se produjo quedó claro de que se hizo a modo de presionar a la mamá de Esther para que sintiera más confianza y las dejara ir con ellas entonces si estas niñas no planeaban ir a Color como parece que está bastante claro a donde se dirigieron Juainas entonces esa noche ellas tienen que haber ido a algún sitio tienen que haber tenido algún plan porque de hecho pues el que se hiciera la llamada y todo esto para intentar que se las acompañara era porque había un plan de algo de ir a algún sitio en especial o era que simplemente querían salir por allí por el pueblo a caminar no sé cómo nos puedes aclarar entonces este punto bueno después de de innumerables investigaciones yo llegué al absoluto convencimiento y así lo han demostrado las personas con las que he podido hablar y los documentos que yo he podido ver que las niñas tenían tenían un plan premeditado aquella tarde y era acudir a a Valencia en compañía de una mujer que era quien las iba a desplazar en su vehículo por un motivo muy concreto y era porque estaban preparándole una una fiesta al padre de Desiree el padre de Desiree se encontraba en aquellos momentos aquejados de una enfermedad terminal de hecho falleció muy pocos meses después de la desaparición de su hija y Desiree tenía por su padre una auténtica pasión era una chica que su padre lo era todo para ella en su vida aunque las relaciones con su madre eran un poquito más tensas las lógicas entre una entre una chica adolescente y su madre con su padre era auténtica pasión lo que tenía y además como ella era una persona tremendamente cariñosa era una persona que siempre que se la veía estaba abrazada a su padre haciéndole caricias haciéndole mismos dándole besos era y lo único que estaban era preparándole una una pequeña fiesta y le iban a comprar pues un un detalle para para de alguna forma bueno pues conmemorar esta esta fiesta que que le quería dar de Siree en la que le estaban ayudando sus amigas entonces esa era la única planificación que tenía era algo que que tenían previsto hacer desde desde hacía tiempo pero que esa misma mañana la mujer esta mujer desconocida es la que se pone en contacto en contacto con una de ellas y les dice que esa tarde si les viene bien pues pues que las puede acercar a Valencia a hacer el el recado ese que que tenían que hacer entonces las niñas no van a la discoteca color y las niñas lo que van es a Valencia a comprar un regalo para para el padre de de Siree para la celebración de esta fiesta esa es la realidad de los hechos entonces esto quiere decir que no iban tan sin dinero como se hace pensar al principio claro efectivamente de Siree llevaba dinero es decir la que iba a comprar el regalo era de Siree me consta que Miriam le había prestado algo porque Miriam era la que más dinero llevaba generalmente pero porque aparte de que su familia era la que económicamente estaba mejor de todos pues Matilde era una era una mujer muy desprendida y y Miriam siempre tenía dinero entre comillas para comprarse los caprichos que que quisiera aunque pese a eso era una chica perfectamente educada en todos los sentidos y que no malgastaba ni muchísimo menos pero era la que tenía algo más de dinero a su disposición entre lo que tenía ahorrado de Siree y el dinero que le había prestado Miriam pues efectivamente claro que llevaban dinero para para realizar la compra de este regalo pero claro como evidentemente estamos hablando de que aquí y es algo que estamos comprobando en este primer capítulo de entrevistas pero que vamos a tener oportunidad de hablarlo prácticamente en casi todos los que vengan después es decir parece que que las cosas están metidas con un calzador en una horma que han decidido que es la que oficialmente tiene que ser es decir las niñas tienen que ir a color y las tienen que secuestrar a mitad de camino y evidentemente bueno pues pues tienen que ir sin sin dinero eso es lo que la versión oficial desde el primer momento plantea y todo se tiene que ir acotando en función de eso pero a mi me consta fehacientemente que que de si le salió con el dinero que que ya tenía ahorrado y el que le había prestado Miriam precisamente para ir a a Valencia a comprar este regalo de hecho este una de las grandes incógnitas de este caso son las monedas de más que que tenía Miriam precisamente que por el hecho de que como en la versión oficial dice que ellas no contaban con suficiente dinero muchas personas se preguntan de donde saldría esa cantidad que ya llevaba de monedas y entonces aquí como siempre está excelente todo lo que nos estás aclarando pero entonces viene una parte que es también muy importante y aquí es donde también muchísima gente tiene dudas y si las chicas salieron con la intención de ir a comprar un regalo a Valencia con una mujer desconocida entonces quiere decir que ninguna de las personas que dijo haberlas visto anoche realmente las vio tal vez digamos podríamos especular que el compañero que iba a hacer el examen pudo haberse las encontrado de camino donde ellas se iban a reunir con esta persona que las iba a llevar a Valencia pero ya entonces la declaración de Canoyacer y la declaración de la pareja que dijo haberla llevado prácticamente se caerían si esto fuera como nos lo están relatando y de todos modos bueno es que se caen si de hecho de hecho que es así y de todos modos para mi yo desde que he leído esta información he sentido que la única declaración que realmente se hizo con buena voluntad y con la certeza de que había visto lo que vio fue la señora Badal porque de hecho la declaración del chico de la discoteca José Antonio difieren un montón de puntos aquí me imagino que tú y Fernando tuvieron oportunidad de sobre hablar con los testigos en algún momento y que declararon haberlas visto la declaración de la pareja es una de las más controversiales porque primero que nada no se ponen de acuerdo ni siquiera en el tipo de coche que van supuestamente las dejan en la gasolina en la picacent ella dice que van en un Ford blanco dice que en un set ronda dorado y el único taller que había cercano a esa gasolinera según lo que yo he investigado es un taller de la Ford que también me ayudaron a averiguar que desde siempre es un taller que ha cerrado a las 8 de la noche así que llegar a las 8 y cuarto 8 y 20 ahí no tenía ningún sentido y como todos podemos ver las comparaciones entre las declaraciones de Herbaz y de su novia Mariluz son completamente contradictorias sobre este tema entonces de los testigos que nos podías aclarar hombre la verdad es que yo creo que lo has dejado tú más o menos claro pero yo incidiré más en alguno de los detalles oficialmente a los primeros que se les toma declaración en el cuartel de labores civiles a Francisco José Herbas y a su novia María López García se les toma declaración el día 19 seis días después de ocurrir los hechos para quienes no lo conozcan estas dos personas declaran que justo a la salida de Alcácer donde hay un semáforo que es el que abre paso a la intersección para la carretera que se dirige camino de cercano vuelo de Picassent pues estas dos personas manifiestan que recogen a las tres niñas allí y las llevan hasta la gasolinera María que está a la entrada prácticamente de Picassent aquí hay que dejar claro varios detalles que son muy importantes en relación a la declaración que prestan estas dos personas en primer lugar son las las dos primeras personas que oficialmente hablan de la discoteca Color tú que antes me decías quién hace referencia a la discoteca Color pues los dos prácticamente lo único que están de acuerdo en su declaración es que las niñas cuando las llevaban en el coche en la parte de atrás y se dirigían hacia la gasolinera pues les habían dicho que a ver si las podían acercar hasta la discoteca Color que era que iban allí a una fiesta del instituto y los dos dejan claro que se acuerdan perfectamente del detalle ese de la discoteca Color y la fiesta del instituto es algo como como que estuviera perfectamente perfectamente aprendido pero que él les dice que no las puede llevar hasta la discoteca porque tiene el coche que está abriado porque le está perdiendo gasóleo y tiene que que llevarlo al taller y las deja en la gasolinera marina inexplicablemente no existe ningún documento de la guardia civil que diga que ha tomado declaración al empleado y al propietario de la gasolinera marina para ver efectivamente pues como es lógico alguien tendría que estar despachando gasolina en la gasolinera y evidentemente tendrían que haber visto a Francisco José Hervás a su novia y a las tres niñas y evidentemente pues no se les toma declaración a ninguna de estas dos personas yo y don Fernando García pues con posterioridad nos hemos entrevistado no en una sino en varias ocasiones tanto con el empleado de la gasolinera como con el propietario de la gasolinera que en todo momento nos han dicho que ellos no vieron nunca ni a las tres niñas ni a Francisco a José Hervás ni a su novia María Luz López García luego nos encontramos con un segundo detalle y es que evidentemente las dejan en la gasolinera pero se va a dirigir al taller que tú has citado anteriormente y que te consta por tu labor de investigación pero inexplicablemente pues tampoco la Guardia Civil toma declaración al propietario del taller ni a los empleados para comprobar si ese día Francisco José Hervás y su novia llevaron algún coche a reparar y si lo dejaron o no lo dejaron y en caso de haberlo dejado cómo regresaron luego estas personas a Alcácer algo que tampoco está aclarado en ningún momento pues aunque la Guardia Civil no les tomara declaración don Fernando García y yo también fuimos a a visitar a estas personas las cuales con toda amabilidad nos contestaron todas las preguntas que les hicimos pero para dejarnos absolutamente claro que ese día Francisco José Hervás y su novia no fueron al taller y que ese día Francisco José Hervás ni su novia dejaron ningún coche en el taller entonces evidentemente si partimos de la base de que ni en la gasolinera ni en el taller nadie dio a Francisco José Hervás y su novia lo lógico y lo normal es pensar que es que Francisco José Hervás y su novia no fueron ese día a la gasolinera ni al taller a llevar el coche y que todo esto responde única y exclusivamente a un hecho que tiene que ser muy claro y es que estas personas van a declarar eso simple y llanamente por encargo entre comillas de alguien para contar unos hechos que no se corresponden con la realidad es más tanto don Fernando García como yo tenemos el absoluto convencimiento sin ningún género de dudas que Francisco José Hervás y María Luz López García nunca vieron esa tarde a Miriam Toñi y Desiree ¿y dónde queda entonces en este caso la declaración por ejemplo de José Antonio Cano Yasser que afirma y testificó en el juicio haberlas visto cuando él venía de la discoteca con su ciclomotor ya que prácticamente esto se contesta solo pero me gustaría conocer cuál es el dato exacto el conocimiento que según tu investigación y la de don Fernando García tienen de este hecho porque este es uno de los testimonios que más se cuestiona todas las personas no solamente por 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 el por el hecho de que se dudó siempre de que las chicas llegaran con esas parejas sino también porque desde la distancia de donde él afirma haberlas visto según el el plano que hay que yo he podido ver de Picacén es completamente imposible que las haya podido ver en ese sentido ustedes tuvieron oportunidad de conversar con este joven y les aclaró algo al respecto sobre lo que él declaró y por qué lo hizo bueno la verdad es que sí inicialmente nosotros teníamos muchas dudas con el testimonio hasta que una de las personas que trabajó con nosotros pues cogió un plano de la localidad de Picacén y dijo aquí es donde José Antonio Cano Yacer dice que estaba cuando las vio y aquí es donde dice que estaban las niñas y uno comprueba en ese plano y dice es imposible que las haya podido ver porque hay un edificio en mitad y en medio que le impide la visibilidad para poder ver a las niñas desde donde él dice que estaban y donde él dice que las niñas se encontraban evidentemente ante la duda de la declaración porque era físicamente imposible que los hechos fueran como él los relataba pero don Fernando García y yo hablamos con José Antonio Cano Yacer en innumerables ocasiones hasta que finalmente no reconoció que él no había visto a las niñas aquella tarde pero que había visto los medios de comunicación que venían y estaban todos buscando a alguien que hubiera visto a las niñas a José Antonio Cano Yacer que además era un chico bastante atractivo para las chicas de su edad y que lo que más le gustaba era intentar agradar a los demás pues había visto que era una oportunidad de salir a las cámaras de televisión y de llamar la atención y simplemente bueno pues había contado una mentiricilla entre comillas pero por supuesto a don Fernando y a mí nos reconoció que él nunca vio a las niñas aquella tarde y sobre esto digamos tienen ustedes alguna prueba en concreto digamos de esta declaración que les hizo de este reconocimiento ese documento nosotros lo conservamos grabado y a mí me gustaría que en algún momento de estas entrevistas pues como saldrán otros diversos testimonios que es importante que la gente pueda escucharlos de la propia voz de las personas involucradas pues podamos grabarlos y ponerlos en alguno de los programas pero efectivamente nosotros tenemos la grabación de José Antonio Carlos de Hacer reconociendo que él nunca vio a las niñas aquella tarde del 13 de noviembre de 1992 este es un dato bueno nuevo y es precisamente lo que había yo hablado un poco al principio que se iba a profundizar muchísimo en toda la información que viene en el libro hay un episodio también que me han preguntado que te comente es acerca de un encapuchado que unos meses antes aparentemente intentó coger a Miriam cuando ella bajaba a dejar la basura donde ella vivía este hecho podría estar relacionado con lo que sucedió después podría tratarse de que Miriam en algún momento fue un objetivo principal de un secuestro o es un hecho aislado que sucedió pues mira la verdad es que yo me entero de este hecho pues casi dos meses después de estar viviendo el caso de Fernando es decir cuando ya llevábamos pues cuatro o cinco meses de investigaciones sobre sobre el tema y no recuerdo exactamente quién yo no sé si fue Matilde que en paz descanse o Fernando el hermano mayor quien en una comida o en una cena sacó a colación en el tema y claro yo inmediatamente pues me llamó poderosísimamente la atención y entre comillas me enfadé con Fernando porque le dije pero vamos a ver Fernando una cosa como esta lo lógico es que a mí me lo hubierais contado inicialmente es un hecho que puede tener mucha trascendencia sin embargo inexplicablemente para mí a ninguno de las familias le parecía que el tema tuviera la menor importancia y que si no me lo habían contado era porque era algo sin importancia y yo decía vamos a ver esto de pensar con lógica como no va a tener importancia pues estamos hablando de es un hecho que ocurre si yo mal no recuerdo no tengo ahora mismo los datos para comprobarlo pero creo que fueron cinco o seis días antes de ocurrir la desaparición de las niñas cuando se produce este incidente que quizás muchos no conozcan y es que Miriam al ir a bajar la basura por la noche pues en el portal fue atacada por un desconocido que iba que iba que iba encapuchado y gracias a a los gritos patadas y y golpes pues consiguió consiguió ahuyentarle eso junto con con la aparición de un vecino en en el portal que apareció de forma de forma casual lo que pusieron a este a este encapuchado en en yo no 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 a mí ya te digo me llamó poderosamente la atención el detalle y sobre todo me sorprendió que ellos no me dieran ninguna importancia eso para mí bueno pues pues fue algo raro algo extraño y intenté no hacer el menor comentario pero pero si puse inmediatamente a a trabajar en un tema algunas de las personas que que colaboraban con nosotros entonces en la investigación a fin de aclarar realmente que es lo que que es lo que había surgido sucedido efectivamente aquel día la verdad es que datos había eran muy pocos puesto que no se había presentado denuncia de ningún tipo y la la única persona que que podía darse de los hechos era uno de los de los vecinos del del edificio nosotros inmediatamente nos pusimos en contacto con él y efectivamente nos aclaró que él simplemente había había visto a alguien salir corriendo porque cuando él estaba abriendo la puerta para entrar en el portal el supuesto encapuchado que se encontraba dentro abrió de un tirón salió corriendo le empujó en en su salida y se perdió en la noche cuando le preguntó a Miriam qué es lo que había pasado si se encontraba bien o cómo se encontraba pues Miriam le quitó le quitó hierro al tema le dijo que no había pasado nada que ella se encontraba perfectamente bien dejó la basura en el en el contenedor subió a su casa el el vecino le dijo de acompañarla el hombre estaba preocupado pero le llamó poderosamente la atención también que que Miriam estaba absolutamente calmada no totalmente pero sí demasiado para para una situación como la que la que él acababa de de presenciar y sobre por ejemplo las declaraciones digamos que la que hizo Cano Yasser en su momento ¿cuándo fue que se conoció ese dato de que habían sido vistas saliendo de la gasolina de la mar por él? por ejemplo el sábado 14 ¿ya se sabía esto? al día siguiente de la desaparición ¿se sabía que Cano Yasser las había visto el día anterior en la gasolina de la mar no no ese ese dato no no se trasluce hasta hasta posteriormente en 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 el caso concreto de de Cano Yasser cuando declara el día 20 pero inicialmente él hace las las primeras declaraciones porque hay que tener en cuenta que que el hecho del del mito de colores es es algo que es inicial es decir es aunque la la primera pista inicialmente que surge no es esta porque antes como comentabas acerca de de algún otro autor que ha escrito sobre el tema pues Francisco Martínez Lainez en en su libro Sin piedad deja absolutamente claro a la mañana siguiente desaparecer las niñas cuando ya todo el pueblo se había enterado y todo el mundo estaba ya en la plaza del pueblo y ya estaban buscándolas por todos sitios la la primera respuesta que daba todo el mundo cuando le preguntaban ¿dónde pueden estar las niñas? pues todo el mundo dice las niñas se las han llevado a uno de los chales esa era la idea completamente fija que existía en el pueblo y que Paco Martínez Lainez deja clarísima en su libro el hecho de que a las niñas se las llevaron al chale venía a demostrar una situación que de la que nadie hablaba pero que todo el mundo era semiconsciente en el caso en la cercana localidad de Picashen hay varias urbanizaciones de chalets de alto standing casi todas pero hay una que es especialmente bueno para multimillonarios que es la urbanización el alter una urbanización con con pasos a nivel cerrados con con vigilantes en la garita en la puerta con dos vehículos dando vueltas por la urbanización las 24 horas del día y son grandes chalets bueno de auténtico lujo me refiero a auténtico lujo pues a detalles como que son chalets que dentro tienen discoteca tienen cine privado es decir edificaciones de 1500 metros cuadrados construidos es decir son grandes chalets de lujo y desde hacía años era algo que se venía produciendo y el pueblo en medio escondía con auténtica vergüenza y era que innumerables niños y niñas de la localidad habían pasado por algunos de estos chalets donde bueno pues se producía consumo de diferentes sustancias estupefacientes que se abusaba del roignol y que muchos niños y niñas se habían visto obligados y ser conscientes pues a ser víctimas de abusos sexuales esto era algo que todo el pueblo sabía y conocía pero que nadie había querido llamarlo por su nombre cuando veamos capítulos posteriores como en la búsqueda pues vamos a poder comprobar como ha habido más testigos que han visto como intentaban redactar a una niña precisamente también en una de las zonas de acceso a picasen ya por la noche y estoy hablando del guarda de la discoteca color que además denuncia los hechos a la Guardia Civil cuando ve como están intentando introducir en un coche por la fuerza a una chica es decir es una zona donde se había puesto de moda entre comillas esas fiestas donde abundaban las diferentes sustancias estupefacientes del alcohol y donde acudían menores a todos ellos con promesas de todo tipo incluido dinero y una vez que eran drogados pues algunos de ellos eran víctimas de abusos sexuales todos estos hechos habían permanecido siempre sin denuncia pero formaban parte de una sombría capa que planeaba siempre sobre sobre el pueblo de Alcácer por eso cuando las tres niñas desaparecieron todo el mundo dijo pues ya está claro las niñas las han llevado a los chalets entonces el tema era de Vox Populi el tema de los chalets si no el tema de los chalets era absolutamente Vox Populi eso lo sabía absolutamente todo el mundo pero era algo que no se quería saber era ese tipo de situaciones donde dicen no queremos saber nada de todo esto y dices ¿por qué? pues porque las violaciones que se han producido a los menores han sido siempre bajo los efectos de de las drogas la mitad de ellos no recuerdan qué es lo que ocurrió en en su momento y luego son pueblos con unas mentalidades todavía muy antiguas de de esa España profunda que todavía queda donde donde yo he oído decir a a personas si a mi hija lo han violado mejor que aparezca muerta y frases de ese tipo que forman parte de esa de esa España negra que que todos queremos olvidar pero que todavía que todavía existe donde hablar de este tipo de de cosas o denunciar de este tipo de hechos pues no hay nada fácil y la gente prefiere en general callar que que salir a a la luz pública y pasar por la por la vergüenza que ellos creen que esto representa cuando denunciar que alguien ha sido víctima de una violación no tendría que ser no tendría que ser una vergüenza ni muchísimo menos pero ellos lo pensaban así entonces estaba claro para todo el pueblo que había sido eso se los habían llevado a a los chales pero entonces surgen dos dos acontecimientos fundamentales uno que es que empieza a implantarse esa versión oficial de que las niñas iban a color que era evidentemente pues como una especie de idea que quería todo el mundo porque todas las personas del pueblo por un lado tenían claro que habían ido a los chales pero también todas las personas del pueblo preferían que no se hablara del tema de los chales ni de lo que había ocurrido allí con muchas niñas y niñas de Alcácer y de Picasset y descansaban mucho más a gusto pensando que las niñas habían ido a la discoteca y que no tenían ninguna relación con los chales y la segunda es que cuando se empieza a investigar profundamente y se empiezan a acercar los investigadores precisamente hacia los chales y hacia la zona donde se suponía que podían estar retenidas las niñas en contra de su voluntad se produce un fatídico accidente un fatídico accidente que deja otras dos víctimas más del caso Alcácer en este caso dos jóvenes de protección civil que estaban ayudando en la búsqueda de las niñas que estaban encaminando un equipo hacia esta zona de chales para intentar encontrarlas allí y que al hacerse de noche durante esta búsqueda e ir anocheciendo pues pararon la moto en la que viajaban en el Arzén para ponerse unos chalecos reflectantes y en ese momento un vehículo todoterreno impactó contra ellos y la moto provocando que Fernando Castilla de la que tenía 26 años falleciera en el acto en ese momento y Francisco Conejo Rodríguez que tenía 35 y padre de dos hijos pues se hubiera condenado a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas porque desgraciadamente el accidente le dejó destrozadas las dos piernas también de diversas lesiones por todas partes del cuerpo incluso algunas de ellas pues lesiones psíquicas que le han quedado permanentemente este hecho pues provocó en primer lugar que la búsqueda de las niñas ya fuera totalmente organizada por la Guardia Civil es decir este hecho y algunos desmanes que se produjeron durante la búsqueda en lo cual la gente en su intento de encontrar a las niñas pues allanaron allanaron chalets en los que no estaban sus propietarios rompieron puertas rompieron arrancaron verjas se entró en muchos sitios y esto junto con el accidente de estos dos jóvenes pues hizo que la Guardia Civil a partir del segundo día de desaparición de las niñas pues hiciera cargo de organizar todo tipo de investigaciones y de dirigir hacia donde se iban a realizar las búsquedas y a partir de ese momento en las zonas de los chales se dejaron de buscar a las niñas y todos los esfuerzos pues encaminaron hacia las zonas más de campo en las zonas de los naranjos buscarlos en los pozos y en cualquiera de las casetas que hay en todas estas pequeñas fincas de naranjos aquí hay un dato también antes de que se me pase por alto en este capítulo de la desaparición las declaraciones que hacen Cano, Yasser y Esther en ese entonces ellos eran menores de edad y tuvieron que declarar acompañado por algunos de sus padres ¿por qué precisamente solamente sobre ellos dos no figura este hecho en los documentos que recogen en esas declaraciones al igual que ocurre con otros testigos del caso de menores de edad? porque es un hecho bastante es que eso llama poderosamente la atención porque en la declaración de Francisco Antonio Soria Chabelli efectivamente sí está su padre como es lógico y normal sin embargo en la de en la de Cano, Yasser y en la de y en la de Esther no está entonces dices esto es algo absolutamente ilógico y atípico y mucho más en el en el caso de Esther perdón porque la madre de Esther también había sido testigo de que las niñas habían estado en su casa y podía aportar algún dato o incluso mejores datos que su hija dado dado su edad pero inexplicablemente a Esther se le toma declaración cuando estando ella sola en el cuartel de la Guardia Civil y lógicamente pues hace lo mismo que hace que hace Cano, Yasser en su declaración que dice malo lo que pasa es que Cano, Yasser si es consciente de que él está mintiendo que vean las niñas y simplemente dice bueno pues una hora una hora aproximada que le da la Guardia Civil en la que las niñas están recorriendo Picasen pues él simplemente dice que bajaba con la mordo que las vio que las saludó y le dijo adiós y ya está simple y llanamente Esther lo que pasa es que si aclara algún dato más y da precisamente esa hora errónea a las 8 y 20 de la tarde y el tema también de que iba la discoteca color pero por supuesto como tú dices perfectamente pues ya viene a demostrar la irregularidad de que se tome declaración a dos menores sin la presencia de los adultos de que aquí nos encontramos bueno pues pues ante una serie de documentos que no todos pueden decir la verdad puesto que todos son contradictorios entonces era lo que yo te comentaba al principio yo creo que hay que empezar a irse olvidando de todas estas declaraciones oficiales que que prestan estas personas por hechos que son absolutamente concretos como hemos comentado antes por intentar cerrar los temas porque Francisco José Vaz y María Luz López García nunca han visto a las niñas de Alcácer ni las han llevado a la gasolinera María José Antonio Canoyacer como nos reconoció y está grabado no vio a las niñas aquí la tarde Francisco Antonio Soria Chorelli pues probablemente sí que las vio lo que pasa es que no cuadra la hora que él dice de las 8 tenemos cuarto porque tendría que haber sido antes cuando las podría haber visto pero es el único que cabe la posibilidad aunque él tampoco tiene muy claro que efectivamente estamos hablando de de una distancia más o menos lejana desde donde las desde donde las ve si realmente se había se había producido y la única declaración que sí tenía todo el sentido y que parecía que cuadraba en todos sus detalles era la declaración de Dolores Valar Soria una mujer bueno que cuando don Fernando García yo la conocimos pues nos demostró sin ningún género de dudas que ya estaba absolutamente convencida que ella había visto a Miriam Tony decidía introducirse en el interior de un vehículo blanco de tamaño pequeño en el cual viajaban cuatro personas más y que eso a ella pues le había llamado poderosamente la atención como las tres niñas se introducían dentro de dentro de ese coche de hecho de todas las declaraciones de las personas que supuestamente las vieron aquella tarde la única que se intentó comprobar y que la Guardia Civil hizo alguna diligencia de investigación fue precisamente la declaración de esta mujer de Dolores Valar y la Guardia Civil bueno pues estuvo en su casa estuvo comprobando desde la ventana los ángulos de visibilidad que tenía la posibilidad de que las hubiera las pudiera haber visto y la Guardia Civil además le dio bueno pues bastante crédito precisamente a la declaración de esta mujer que lo que venía a añadir era un dato nuevo que era quizás el que el que faltaba para para completar ese círculo de la versión oficial de las niñas son llevadas hasta la gasolinera marí van andando y luego se introducen en un vehículo pequeño blanco que posteriormente bueno pues se transformaría en el en el Opel Corsa blanco de Miguel Ricard sin embargo en este caso de María Dolores Valar pues en el acto del juicio de alguna forma se desmontó su versión puesto que la mujer había aclarado perfectamente que que ella recuerda que había visto perfectamente las niñas porque además es que se acababan de encender las luces del alumbrado público de la calle y que fue al poco tiempo cuando ella cuando ella las vio cuando se ofició al al ayuntamiento de Picasset para que remitiera los radios en los que se encendía el alumbrado público pues se comprobó que era a las seis y cuarto de la tarde y lógicamente esta hora pues eran dos horas antes de lo que la mujer dijo haber visto a las niñas con lo cual pues se pudo comprobar que efectivamente pues había sido un error por parte de esta mujer y que había visto a otras tres niñas dos horas antes de subirse en el coche ahora en lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo es que probablemente sea la única equivalación pese a que se equivocó hecha con buena sed la que hizo Dolores Badan su día y sobre por ejemplo declaraciones porque me imagino que se le tomó declaraciones a muchísimas personas que no constan en el acta sumarial por ejemplo una de las declaraciones que no constan aquí que me llama la atención que no esté porque debería ser una de las las primeras es sobre el chico que salía con Miriam ustedes tuvieron oportunidad de conversar con él saben si él hizo algún tipo de declaración sobre lo que había sucedido lo menciono a él en especial porque se supone que era una persona que tenía una relación con Miriam y normalmente cuando hay una desaparición o sucede algún evento de estos casi siempre vemos en las películas que el novio o el amante o el esposo siempre es el sospechoso principal en este caso ni siquiera consta la declaración de este joven sobre este hecho tienes algún conocimiento pues el conocimiento que tengo es que bueno pues con esta persona don Fernando Marquillo hablamos en innumerables ocasiones evidentemente era es un chico muy agradable y mantenía además buena relación con la familia de Miriam es decir que su padre conocían perfectamente que Miriam había estado saliendo o estaba medio saliendo porque estaban en un proceso que no aclaran porque algunos de los amigos dicen que estaban rompiendo otros que habían roto ya otros que no iban a romper es decir había ese tipo de dudas pero bueno que habían mantenido esta relación desde hace algunos meses y él nos contó por supuesto que a él durante los primeros días le habían entrevistado al menos que yo recuerde en tres ocasiones distintas en la Guardia Civil lo que ocurre es que inexplicablemente ninguna de las declaraciones consta en el sumario y él bueno pues lógicamente desconocía cualquier tipo de detalle con respecto a la a la desaparición de las niñas tampoco podía aportar ningún detalle salvo que a él no le constaba pues como no le constaba la mayor parte de las amigas y amigos de ellas que tuvieran la idea o la intención de acudir a color aquella tarde a la fiesta del instituto que es lo que declaran la mayor parte de las personas que yo he podido entrevistarme con ellas y que son la gran mayoría de amigos y conocidos de Miriam Toñi y de Sire es decir en eso están todos de acuerdo es decir que a ninguno le consta que fueran a ir más bien al contrario a varios les consta que no tenían pensado ir porque varios de ellos habían intentado venderles entradas para la fiesta del instituto y no las habían querido entonces lógicamente en ese sentido lo único es que por supuesto se echa de menos desde un principio en la investigación de la que ha sido la desaparición más importante en los últimos 50 años en la historia de España parece absolutamente increíble que no conste que se haya investigado más a fondo lo que ocurrió la tarde del día 13 en la que desaparecieron y muchísimo más grave todavía es que con los documentos oficiales en la mano no podamos hacer una cronología mínima de los hechos y tengamos que estar poniendo absolutamente en duda las distintas versiones que plantean cada uno de los supuestos testigos lo que pasa es que tanto para Fernando García como para mí después de todo el tiempo que hemos estado intentando trabajar en este sentido y con todas las personas que nos hemos entrevistado nos dejan absolutamente claro que no hay ninguna constancia de dónde pudieran dirigirse las niñas pero desde luego en ningún momento ninguna de ellas había dicho que se fuera a ir a color aquella tarde eso es un dato bueno que me parece que queda bastante claro desde el primer momento que uno empiece a investigar un poco más profundamente los hechos porque todas las cosas que ya realizaron esa tarde dan a entender que no había ninguna intención de asistir inclusive en la llamada que se hizo el día anterior que la hizo Toñi a una estación de radio cuando el animador le está preguntando qué planes tiene para el fin de semana tampoco menciona que pensaba era ninguna fiesta entonces hay cosas que yo creo que aquí están bastante claras una última cosa que me gustaría muchísimo preguntarte es precisamente sobre el libro de Fernando Martínez que fue creo que el primer libro que se escribió muy poco tiempo después de los hechos donde hacen algunas declaraciones amigas de las chicas y muchos se han hablado de eso de que también pudo haberse dado una reunión en un matadero de Alcácer que quedaba cerca de la casa de Esther que curiosamente hay tres capítulos de este libro que se llama Matadero 1 Matadero 2 y Matadero 3 me gustaría que nos aclararas esto porque muchas personas tienen la idea de que a la niña se las pudo haber asesinado en un matadero de este tipo esto es producto de la casualidad o tal vez es alguna especie de mensaje subliminal bueno yo tengo la opinión de que lo que Paco Martínez Lainez quería transmitirnos aquí y quizás es el primero que lo hace sin tener un conocimiento pleno de la realidad era que a las niñas se las había llevado a algún lugar determinado donde se les había provocado durante un espacio de tiempo mucho más largo del que nos cuentan una cantidad de lesiones tan absolutamente inimaginables y brutales que se ha entendido por la forma de Matadero de todas maneras en España decimos una expresión muy vulgar que se dice ya van para el Matadero el ir para el Matadero es ir como los borregos que van en fila precisamente al Matadero yo creo que desgraciadamente es una de esas marcadas casualidades que en Alcácer haya un Matadero y que el Matadero precisamente estuviera dentro de ese recorrido que las niñas realizaron aquella tarde pero desde luego las niñas no las mataron en el Matadero de Alcácer ni en el Matadero de Alcácer ocurrió nada en relación con el triple crimen ok una pregunta más no quiero ni nadie quiere comprometerte pero tal vez referente a esta mujer misteriosa que se ofreció llevar a las niñas a Valencia por lo menos podríamos saber si se trataba de alguien cercano a una de las niñas a la familia porque una de las cosas que se investigó mucho en este caso es si alguno de los jóvenes había tenido algo que ver y se menciona principalmente mucho el hecho de que pudiera tratarse de algún familiar de ellas entonces no sé digamos hasta qué punto porque según lo que has contado anteriormente parece que era conocido conocida de Desiree o de Miriam esta persona no así de Toñi o no sé no tengo muy claro el punto pero había algún tipo de relación cercana o por lo menos lejana que tuvieran con esta persona que estuvo involucrada en este en este secuestro porque fue la persona pues que la llevó supuestamente a cumplir el regalo para el papá de Desiree y que se prestó de esta manera para llevar a cabo digamos lo que fue el secuestro de niñas sobre esto que nos podrías contar pues mira yo quiero dejar claro que cuando yo me hice cargo de las investigaciones por encargo de don Fernando García yo lo primero que le dije es que tenía que tener en cuenta que si yo me encargaba de la investigación lo primero que la gente que colabora conmigo y yo mismo íbamos a hacer es investigar a fondo a las tres familias esto a don Fernando García no le gustó absolutamente nada e incluso fue uno de los pocos temas por los que llegamos a discutir entre comillas evidentemente sin mayor trascendencia pero al final él entendió que lógicamente pues como tú has dicho perfectamente todas las personas que trabajamos en el mundo de la criminología sabemos que que hay una alta probabilidad de que de que se trate de personas cercanas o las víctimas normalmente los autores de los hechos y si no hay que evidentemente intentar descartar esta posibilidad mucho más en un pueblo donde las familias están bastante interrelacionadas entre sí porque están compuestas pues el que no es familia de uno es familia del otro y el que no es es familia del otro para nosotros la investigación de de las personas que componían las tres familias supuso un auténtico quebradero de cabeza por la falta de cooperación existente por parte de todos ellos pero no como algo raro ni porque intentará esconder sino porque hay que entender que a ninguna familia le gusta que nadie de fuera venga a levantar sus alfombras y a querer descubrir sus secretos secretos que la gente magnifica muchísimo y que cuando ves lo que esconden dices madre de mi vida por una tontería como esta que no tiene la menor importancia y lo tienen escondido como si fuera algo tremendo pero también hay que entender para comprender las cosas en su contexto el sitio donde nos estamos moviendo que es un pueblo muy pequeño un pueblo donde las costumbres están perfectamente arraigadas pero donde todo el mundo mantiene la intimidad de su familia como algo auténticamente sagrado y esconden absolutamente todo es decir es un pueblo de estos yo al que hace siempre lo definía que parecía un pueblo de los de la América profunda estos que vemos a veces en las películas que vas andando por la calle y todo el mundo asoma un poco la cabeza entre los visillos y todo el mundo parece que tienes ojos que te están viendo por todos los sitios pero cuando te acercas a preguntarle a alguien todo el mundo te rehúye como como si fueras el el diablo pero para dejar claro el asunto nosotros llegamos al convencimiento absoluto de que ningún miembro de ninguna de las tres familias tuvo ninguna participación ni directa ni indirecta en el caso pero lo que pasa es que lo que ocurre con la persona esta la secuestradora por denominarla de alguna manera es que efectivamente la secuestradora era conocida de un miembro de una de las familias y que fue precisamente lo que le permitió a las niñas tener con ella la confianza suficiente es decir es como si dijéramos que no voy a decir concretamente el caso pero como si alguna de las niñas le dijera a la otra esta es amiga de mi tía pues no hay ningún problema pero no fue el hecho de que su tía entre comillas fuera quien les presentara a esta mujer sino que ellas habían visto a esa mujer en compañía de su familiar cuando ella se les ofreció al intervenir en mitad de una conversación que ellas estaban manteniendo para poderlas acercar y resolver el problema que tenían de cómo se iban a Valencia y volvían en la misma tarde sin despertar sospechas en el pueblo porque claro podían hacerlo en un medio de locomoción en un autobús que va perfectamente pero sabían que si se iban en el autobús a Valencia las iban a ver un gran número de vecinos que iban en el autobús o luego las iban a ver otro gran número de vecinos cuando volvieran y sabiendo que estamos hablando de un pueblo tan pequeño pues evidentemente se hubieran enterado todos y la bronca que se hubieran llevado hubiera sido considerable porque evidentemente las niñas de 14 años no tenían permiso de sus padres para poder viajar a la capital a Valencia para un hecho de este tipo entonces quizás para que se pueda entender claramente el resumen es que esta secuestradora hay un familiar que la conocía pero ese familiar no es quien les presenta a las niñas sino que es esta secuestradora quien se presenta a las niñas y se gana su confianza precisamente que una de ellas sabe que esta persona es amiga de uno de sus familiares te agradecer te agradecer muchísimo toda esta información que has compartido conmigo y con todos los oyentes del programa me imagino que cuando lo escuchen pues tal vez saldrán algunas dudas que pues se irán contestando poco a poco y es muy importante porque yo creo que hemos dejado bastante claro hoy cuál fue el objetivo de muchas cosas como la llamada de Miriam el objetivo de su vida de la casa de Esther esto sobre la mujer misteriosa y otros puntos muy importantes que sobre todo también la parte de las horas cuando llegaron cuando se fueron creo que ha quedado bastante claro y quiero darte las gracias por la disponibilidad que has tenido de conversar conmigo para que todas las personas puedan a través de mi podcast escuchar sobre todo este tema irlo aclarando poco a poco me imagino como dijiste bien que en futuras declaraciones probablemente conforme avancemos en los programas se retomarán nuevamente ciertos temas para poder explicar otros pero de momento pues yo creo que la información del primer capítulo de tu libro ha quedado bastante clara quiero darte las gracias y bueno invitarte y a todos los demás a que estemos muy pronto analizando el capítulo número 2 que es la búsqueda esos 75 días de búsqueda de estas niñas que se convirtió pues en un verdadero calvario y que desgraciadamente no tuvo un final feliz entonces si algunos desean hacer alguna pregunta sobre el capítulo la búsqueda pueden enviarme un correo alusujay arroba el archivo del crimen punto net y darte las gracias Juan Ignacio por este ratito que has conversado conmigo y decirles a todos que vamos a estar analizando todos y cada uno de los capítulos de su libro que pasó en Alcácer en esta serie de programas conversaciones con Juan Ignacio Blanco para mi podcast mis casos criminales Juan Ignacio muchísimas gracias no sé si hay alguna cosa más que te gustaría agregar tenedse la oportunidad sobre este tema bueno simplemente de verdad darte las gracias de corazón que sepas que para mi es un auténtico placer el poder conversar con alguien de tus conocimientos y tu sensibilidad sobre sobre el caso y por supuesto que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero pero creo que vamos a tener tiempo en días en días siguientes de ir tocando todos estos temas y por qué no los volviendo a retomar según vayan apareciendo distintas preguntas de los oyentes porque de lo que se trata de de intentar arrojar un poco más de luz sobre sobre lo que les ocurrió a Miri, Antoni y de Sire de verdad que ha sido un auténtico placer estar contigo y todos tus oyentes muchísimas gracias Juan Ignacio y a todos ustedes los invitamos entonces para la próxima edición del programa con el capítulo de la búsqueda para mis casos criminales en el archivo del crimen.net muchísimas gracias Juan Ignacio y muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes y gracias también por el apoyo y esperamos sus preguntas y sus comentarios adiós gracias a todos Gracias.